Haciendo música, haciendo formación humana, haciendo otras cosas que nos identifican como la formación académica, hemos logrado imponer el nombre Son Chiribanda sobre todo el tema cultural que viene en la ciudad de Medellín. ¿Cómo están? Mi nombre es Carlos Mario Ramírez, pertenezco al grupo del colectivo Arte Impacto. Es un grupo que hace seis años lo conformamos y hemos trabajado muy duro para sacar este grupo adelante. El cual es una banda músico-marcial que comenzó hace seis años en forma como banda de guerra. Y a través de los años y el tiempo se volvió una banda músico-marcial con el cual hemos estado en muchos eventos. Una banda de guerra es donde solamente hay la parte de percusión, o sea, solamente tambores nomás y trompetas. Es solamente marchas, como decir algo, honores y no son temas musicales. Y la banda músico-marcial en sí ya se conforma con instrumentos de viento, percusión y notas de solpeo, como se llaman, y se trabaja lo que ya son cumbias, merengues, música moderna. Porque los padres de familia también forman parte de este grupo. ¿En qué forma? Para darle los permisos a los muchachos, para dejarlos ensayar, para poder dar los permisos para salir a otras partes a hacer una presentación. Entonces, y también en parte cuando nosotros estamos en un evento, en una presentación, los padres de familia, algunos nos acompañan a esas presentaciones. Bueno, muchachos, banda alto, atención, fir, alineen, ar. La banda incluyen los muchachos de esta manera. Los muchachos, cuando ingresan, no ven la hora de ensayar. Cuando vamos a ensayar, ellos, mejor dicho, son felices, porque, primero, están haciendo una actividad sana. Segundo, estamos en una... Usted sabe que estamos en un barrio de por sí que a veces es congestionadito por el orden público, pero, más sin embargo, los muchachos hacen el esfuerzo y van al ensayo. Ellos son felices y ellos, como te digo, nosotros tenemos un Logan que dice muy clarito, es mejor empuñar un instrumento que empuñar un arma. Pues, en la parte de lo que nos toca a nosotros como banda musico comercial, nosotros tratamos de invitar a la gente, a la comunidad, de que por medio de la música, los jóvenes se metan a la banda o en otras actividades que hayan para que ellos estén ocupados y no hagan... pues, no se metan a esos grupos. Despacito, para descansar. Despacito. ¡Oye, oye, listo! El proyecto, o sea, mis inspiraciones son ser una banda reconocida a través nacional acá, pues, en la ciudad y quién quita en otras partes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros no tenemos un patrocinio legalmente, pues, por parte de ni la alcaldía ni el señor joven. Entonces, el sueño de nosotros actualmente es ser un... como te digo, ser una banda reconocida. Yo creo que debería de continuar antes crecer más. ¿Por qué? Porque así vamos a generar una artística y antes a despertar los dones de los jóvenes como son en la parte musical. y además, mira, que los muchachos están haciendo algo bonito, algo bueno. Y por ahí derecho, tienen que estar, pues, con el apoyo. Así, yo diría que sí, con el apoyo de la alcaldía, nosotros vamos a crecer más. La otra cosita es, por ejemplo, para que esto no se vaya a acabar nunca, debemos de tener, por decir, algo como de estar siempre, siempre activos ahí y eso les digo yo a los muchachos. Yo a los muchachos, por ejemplo, les digo, muchachos, necesito que ustedes vengan tal día, tenemos una presentación. A los muchachos. ¿Qué me parece? Sí. Sí. Al menos, pero ellos están, pues, disponibles y antes estamos invitando a otras personas que también pertenecan al colectivo. Crecen los valores que ellos cogen ahí, son, por ejemplo, como la parte, aprenden la música. Primero que todo, aprenden la música. Segundo, en el colegio les ayuda mucho eso también porque están trabajando y así en el colegio se están comportando mucho mejor y trabajan más bueno con todos. Entonces yo creo que eso es uno de los valores más importantes. y así en el colegio y así en el colegio